Hola, nosotros somos estudiantes de la carrera criminalística en UNEA y les vamos a hablar sobre la criminología el día de hoy. Define a la criminología como la ciencia multidisciplinaria cuyo objeto de estudio son el delito, el delincuente, la víctima y la conducta criminal con el fin de explicar las causas y motivos del fenómeno delictivo, como prevenirlo y estudiar las acciones específicas que en consecuencia requiere cada caso en concreto. Esto quiere decir que la criminología requiere de varias ciencias, como 1. Sociología, que es el comportamiento en sociedad. 2. Intimología, amplía la realidad de la criminalidad. Esto quiere decir que es un conjunto de acontecimientos naturales, como por ejemplo aviones y barcos y de violencia estructural, como por ejemplo terrorismo y guerra. 3. Psicología, es el estudio y el análisis de la conducta. 4. Antropología, esta es la ciencia holística que estudia la humanidad, y entre otras. Todas estas ciencias tienen por objetivo explicar el porqué el victimario cometió un acto delictivo y una vez comprendido, esta conducta podría prevenirse en un individuo. 5. A continuación se hablará de los antecedentes históricos generales de la criminología. Mientras Platón consideraba que el crimen nacía en la falta de educación y que el castigo debería orientarse a sobrecar esa radical circunstancia, Aristóteles proponía la idea del castigo ejemplar para encargar el silencio. Esto quiere decir que Platón daba la idea y Aristóteles lo llevaba a cabo para la dictadura. Otro de los autores, y principalmente es César Hombroso, que él es el padre de la criminología, ya que él manejó lo que es la antropología criminal para después basarse a la legitimización de las cacerías de feos y de la teoría de la generación genética. Hombroso mencionó que cubrían las características de ser feos, como por ejemplo, el ser nato, que sufrían de irregularidades en el cuerpo, como por ejemplo, el exceso de pelo, gran mandíbula, las orejas grandes, insensibilidad, incapacidad de movimientos, e vicios. Eran propensos a ser delincuentes, y así en resumen creaba el criminal nato atávico, siendo el psicópaca, y el criminal hoyo, ese cuasi criminal, siendo el sociópata. Otra de sus aportaciones es que las causas de criminalidad están relacionadas con las causas físicas y elógicas. Es uno de los rasgos más importantes de la obra lumbífera. Es la concepción del delito como resultado de una serie de tendencias en actos del sujeto, de tipo genético. El delito es un fenómeno físico y psíquico, ya que puede surgir en la mente del doctor. El delito se exterioriza a través de la ejecución de una acción, que puede producir un resultado. Este camino que sigue el delito se llama intercrimine, que va desde la idea delictiva hasta la consumación del delito, trayecto en el que pueden distinguirse varios momentos que se ubican en dos fases. 1. Fase interna Incluye la ideación, la deliberación y la preparación, fenómenos que solo se dan en los delitos cometidos dolosamente. 2. Fase externa En esta fase ya se ha manifestado la idea delictiva y comienza a realizarse objetivamente, y va desde la simple manifestación de que el delito se realiza hasta la consumación de éste. Vamos ahora con otro autor, que es el Rico Pérez. Él fue un estudiante de Lombroso y sociólogo, que a diferencia de Lombroso, él se enfocó en la sociología criminal. Estudió las causas sociales y económicas de la criminalidad. Él definió el libre arbitrio, que quiere decir que es aquel que tiene la capacidad de decidir delinquir. Él creó los factores físicos, que es el delincuente nato, que como lo habíamos mencionado, son las irregularidades del cuerpo. El delincuente loco es aquel que padece de una anomalía física como un factor principal de su comportamiento criminal, que quiere decir, por ejemplo, una esquizofrenia. El delincuente pasional, que es el control de emociones, como por ejemplo, cuando conoces a una pareja y descubres que uno de ellos encontró al otro, siendo infiel, lo cual desencadena un impulso negativo, haciendo así que pueda incluso cometer un homicidio, cegándose por las emociones. El delincuente habitual es aquel que comete el delito comúnmente y que quiere decir que es de manera reiterada. Y por último está el delincuente citacional, que es aquel que aprovecha el momento para delinquir. Por último está Rafael Garóparo, es otro de los importantes autores que ha incrementado la criminología moderna. Él expandió el tema del altavismo, y que es el altavismo, es aquel gen de los genes que permanecen en la vida. Como por ejemplo el delincuente nato, que ya lo habíamos mencionado, El delincuente asesino, que es aquel que no tiene sentimientos de altruismo y de moral, por lo que puede cometer el delito cuando se le presente la oportunidad. El delincuente violento le falta sentimiento de piedad, por lo que comete delitos violentos. Como por ejemplo a los homosexuales, en la antigüedad se les castigaba metiéndoles una lanza en el lago hasta la boca. El delincuente ladrón, es el que atenta contra la moral, que está influenciado por el medio ambiente. Y el último es el delincuente lascivo, que es el delincuente sexual. El siguiente tema a tratar es el trastorno de la personalidad. Uno, es egocentrismo. Es la valoración excesiva de la propia personalidad. Esto quiere decir que quiere el centro de atención de todos. Dos, la labilidad afectiva. Es el cambio ludusco del humor. Agresividad. Es el daño a las personas o a su integridad física o propiedad. Cuatro, indiferencia afectiva. Consiste en la reducción a ausencia de expresión de los efectivos. Efectos. La adaptación social. Es aquel proceso por el cual un grupo o un individuo modifica sus patrones de comportamiento para ajustarse a las normas del medio social. Seis, capacidad criminal. Es la cantidad de delito que puede cometer el criminal. Y siete, es el riesgo social. Con esto, se puede determinar si va a seguir cometiendo el delito y a qué medida. Las conductas parasociales. En primer lugar, está el antisocial, que es la conducta que va en el centro de las reglas normalmente establecidas. Dos, parasocial. No perjudica en la sociedad, pero tampoco en las beneficias. La social. Es la conducta establecida y aceptada por la sociedad y sigue las normas establecidas. Y por último, está la social. Que esta ni transgrede ni beneficia y se aparta de la sociedad. Enseguida hablaré de los antecedentes históricos de la criminología enfocados únicamente en México. Principalmente la definición de Alfonso Quirós Cuarón nos menciona que es una ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. Se le considera como el papi de la criminología mexicana, también conocida como lombroso mexicano. Una de las frases más conocidas de Alfonso Quirós Cuarón fue la de La misión de un criminólogo es servir a la justicia y defender a la sociedad. El 16 de noviembre se celebra el Día del Criminólogo en honor al Dr. Alfonso Quirós Cuarón, que falleció ese día y ese mes del año de 1978, mientras impartía clases en la Universidad Nacional Autónoma en México. La primera víctima se llamó María y era una prostituta. Goyo Cárdenas un día invitó a María a su automóvil una noche el 15 de agosto de 1942 y la llevó a su casa. Después de tener sexo con ella, decidió tomar cordones de zapatos y estrangularla en ese momento, cuando se distrajo. Una acción nada más sutil y con la falta de planeación y peor aún, si motiva alguno, las mejores obras que deben de tener un propósito. Una vez que María dejó de respirar, la arrastró hacia su jardín y decidió enterrarla. Según observaciones de Alfonso Quirós, no era estrictamente un enfermo mental, sino que había sido afectado en su infancia por la encefalitis durante una epidemia que había acontecido en Ciudad Natal. Es decir, los crímenes fueron consecuencias de una infección que tuvo de niño en el sistema nervioso central. Otro de los casos más importantes y más famosos que tuvo el Dr. Cuarón fue el caso de Higinio Sobrera de la Flor. En 1952, él dio muerte por nada a dos personas, una de ellas una mujer a la que violó después ya muerta en un hotel. El caso más fácil que tuvo, dijo el Dr. Cuarón, se le dictaminó esquizofrenia, pero la gente del pueblo fue más precisa. El Pelón Sobera está completamente loco. Hay en el recuento una observación esencial. Conforme un paciente sea más anómalo y enfermo, es más fácil el diagnóstico. En cambio, entre más se aleje de ese extremo para acercarse a la normalidad, las dificultades aumentan. Ahora les diré el concepto de criminalística. Ciencia penal que mediante la aplicación de métodos, técnicas y conocimiento de las ciencias naturales, ayudan al esclarecimiento de un hecho delictivo. En primer lugar, la criminalística se ocupa fundamentalmente de determinar de qué forma cometió un delito o quién fue el culpable de cometer dicho delito, con auxilio de otras ramas que son la balística, la telescopía, odontología, fotografía, hematología, medicina forense, entre otras. Las siete preguntas de oro de la criminalística son el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y con qué. Y hay una séptima que la gente y varios autores con la que tienen conflicto, que sería el por qué. Muchos autores manejan que la criminalística también se encarga de investigar el por qué se cometió ese delito. Pero nosotros estamos de acuerdo en los autores de la criminología que dicen que el por qué nada más le compete a la criminología, ya que es el estudio del comportamiento humano y el por qué cometió esa conducta. Criminología Mientras tanto, la criminología es una disciplina que se encarga del estudio de los fenómenos criminales con el objetivo de entender las causas y sus formas de manifestación y los factores como la sociología, la psicología o la antropología social. La diferencia entre estas dos ciencias es que la criminalística es, se encarga de estudiar la escena del hecho y así conocer qué sucedió mientras que la criminología busca dar respuestas a la interrogante de por qué cometió el acto. Ahora pasaremos a mencionar los factores criminógenos. Un factor criminógeno es todo aquello que favorece la comisión de una conducta y se pueden dividir en dos, los factores exógenos y los factores endógenos. Los factores endógenos se refieren a los que nacen con el sujeto y actúan hacia el medio exterior produciendo ciertos resultados. Es decir, son causas endógenas aquellas acciones somáticas que se manifiestan en el cuerpo humano así como anomalías, enfermedades o defectos corporales, ya sea hereditarios o adquiridos. Y los factores exógenos son todos aquellos que se producen, como su nombre lo indica, de fuera del individuo. Se puede decir que son de los que vienen de afuera hacia adentro. Algunos ejemplos de factores exógenos son los que se refieren al ambiente natural como el clima, la lluvia, el calor, el frío, la humedad, etc. Y también en los ambientes artificiales formados por el ser humano como el barrio, la vivienda, los medios de comunicación, etc. El ambiente natural artificial constituye un estímulo constante al que el sujeto interactúa constantemente. Y estas dos divisiones a su vez se subdividen en los factores predisponentes los cuales son los biológicos y los psicológicos, es decir, factores con los que ya se viene de nacimiento. Posteriormente vienen los factores preparantes que podrían ser sociales y familiares. Todos aquellos factores o conductas que llevan a la persona o lo están preparando al momento de cometer la conducta. Y el factor desencadenante, que es aquella, se podría decir coloquialmente hablando, la gota que derramó el vaso. El crimen es multifactorial, es decir, requiere de varios factores. Unos ejemplos son los factores socioeconómicos, es decir, aquellos que llevan a una persona a cometer algún delito, ya sea por falta de dinero para la comida o la educación o algo por el estilo. También vienen los factores familiares, los cuales pueden ser la disfunción familiar, familiares adictos a las drogas, familiares neuróticos o agresivos, miseria, hacinamiento, lo cual quiere decir cuando muchas personas comparten en un mismo espacio, en un mismo espacio muy pequeño, y la promiscuidad, ignorancia de los padres, indiferencia, falta de límites, la sobreprotección, el rechazo familiar, el maltrato infantil, el abuso sexual, los valores inadecuados o invertidos, es decir, que cuentan con los valores, factores contrarios a lo ya establecido por la misma sociedad, los modelos negativos a imitar, algún ejemplo que la familia o el padre sea narcotraficante, el hijo normalmente tenderá a irse por el mismo camino que el padre, en una cadenita. Ahora, otro de los factores más importantes son los factores psicológicos. Aquí se puede dar por la relación que tiene la madre con el hijo, que a su vez puede ser por la satisfacción, la seguridad, la adaptación social o la solidaridad. También el respeto de los miembros de la familia, el respeto a las figuras de autoridad, baja autoestima, egocentrismo, bajo control de impulsos y baja tolerancia a la frustración. Los siguientes a mencionar son los factores biológicos, los cuales pueden ser algún tumor cerebral, una lesión en la corteza cerebral, un estado paranoide o esquizofrenia, algún trastorno de la personalidad, la genética. Cabe mencionar también que mucha gente tiende a confundir dos patologías muy comunes hoy en día, que es la psicopatía con la sociopatía. Las características de un psicópata es que utilizan todo el tiempo la manipulación para conseguir sus propios objetivos, llegando a simular que realmente se están preocupando por otra persona, aunque en realidad no sea así. Es por ello que tienen a relacionarse más con personas sumisas o pasivas, a las que pueden manipular más fácilmente. Otra característica es que no son capaces de sentir empatía con otra persona y o ser vivo. Son personas que carecen totalmente de empatía y es por ello que se preocupan únicamente por sí mismos, o en palabras más simples, no son capaces de ponerse en los zapatos de cualquier otra persona. La siguiente es que son fríos y calculadores, ya que al carecer de empatía no les importa hacer daño a los demás, con tal de conseguir lo que ellos quieren. Nunca van a experimentar emociones como culpa o miedo, ya que no tienen una conciencia moral y se rigen únicamente basándose en lo que ellos necesitan y en lo que desean obtener, por lo que tratarán de conseguirlo a toda costa, sin importar las demás personas o su ambiente. También suelen tener buenos trabajos y se ocupan puestos de altos mandos. Este es muy importante, ya que los psicópatas, al ser muy inteligentes y manipuladores, ellos tienden a esconderse en puestos donde tienen subordinados a su disposición, ya que la gente no duda de ellos. El siguiente es que generalmente son muy meticulosos y tranquilos, lo cual quiere decir que ellos se toman su tiempo para planear bien lo que van a hacer, sin importar cuánto tiempo les tome. Y suelen ser bastante inteligentes, pueden parecer encantadores ante otras personas, pero ese encanto siempre va a ser superficial, ya que es utilizado con el fin de conseguir lo que ellos desean. No tienen remordimientos, por lo que si actúan de mala manera, perjudicando a otros nunca se van a arrepentir ni se van a sentir mal por esa acción. Tampoco son capaces de establecer vínculos emocionales o profundos a largo plazo, como el amor. Nunca van a poder conservar su mismo grupo de amigos, ni tener una relación de pareja que les dure un tiempo significativo. Ahora, también les diremos las características del sociópata, y ya posteriormente se mencionará la diferencia entre ambos. El sociópata generalmente suele ser bastante impulsivo. A pesar de que suele encarecer de empatía, la mayoría de las personas pueden establecer vínculos interpersonales cercanos con determinadas personas. A diferencia del psicópata, ellos sí pueden llegar a sentir empatía, pero por ciertas personas nada más, no de manera general. Son irresponsables y les cuesta acatar las leyes y las normas, por lo que tienden a ser muy rebeldes. No es tan fácil que pasen desapercibidos, ya que son considerados como los raros por la sociedad, ya que son personas muy retraídas y muy asociales. No suelen planificar las cosas que hacen por lo mismo de que son impulsivos y se dejan llevar por el momento o la situación. Tienen muy poca estabilidad emocional. En ocasiones pueden llegar a aislarse totalmente de las demás personas, ya que prefieren su soledad. Fueron educados con un estilo de crianza ineficiente de parte de sus padres. Y la diferencia entre ambos se las vamos a explicar por varios puntos. Los principales son que los psicópatas, a diferencia de los sociópatas, suelen pasar más desapercibidos, ya que por su misma capacidad de manipulación, al grado de parecer encantadores, pueden ser vistos como personas normales, personas de las cuales no van a dudar las personas. Lo contrario al sociópata, que generalmente es percibido por los demás como una persona algo extraña o inadecuada para las leyes ya establecidas. Otro punto es que las cosas de la psicopatía suelen ser generalmente de origen biológico. Y de la sociopatía es debido a un estilo de crianza o por parte de los padres o los factores de la misma sociedad que lo llevaron a cometer ese delito o convertirse en la persona que se convirtió. Y por último, los psicópatas carecen totalmente de empatía y son incapaces de establecer relaciones con otras personas. Mientras que los sociópatas sí pueden llegar a hacerlo, pero únicamente con un número muy limitado de personas. Pero a pesar de que se diferencian, tienen más similitudes que diferencias. Una de ellas, aunque los principales y más evidentes es que existen entre las personas sociópatas y psicópatas, es que ambas muestran un rechazo hacia los valores y los derechos de otras personas. Estamos hablando de que las personas sumamente manipuladoras no les importa absolutamente nada el bienestar de los demás y son capaces de dañar a quien se interponga en su camino para poder cumplir con sus objetivos. Generalmente suelen pasar desapercibidos ya que no se muestran como personas violentas. El perfil criminológico es una técnica que busca describir, explicar y predecir las características demográficas, edad, sexo, ocupación y la psicología, rasgos de la personalidad y motivación de la persona que ha cometido un delito o de quien se desconoce su identidad, con tal fin de recoger información en la escena de crimen de la víctima, de los testigos y de los documentos relacionados con el caso. Los perfiles son una técnica que utilizan a partir de los datos disponibles sobre el delito, el escenario donde ocurrió y la víctima. Aporta información sobre las características del responsable. Hay diversas características que nos permiten obtener el perfil del delincuente como se mencionó anteriormente, por la forma en la que se llevó a cabo la escena, pero el principal y más importante es la víctima, ya que al ver las características ya sean fisiológicas o psicológicas de la víctima, se puede dar una idea sobre cuál es el tipo de víctima que busca el agresor. La clasificación de los tatuajes también nos puede ayudar a obtener el perfil criminológico. La primera clasificación es el decorativo, ya sea algún dibujo animado como un Mickey Mouse o algo por el estilo, un dragón, una flor, etc. También vienen unos que son una mezcla entre decorativo y erótico sexual, que podrían ser mariposas o mujeres con las piernas abiertas, etc. Los siguientes son los religiosos, que como su nombre lo indica tiene que ver con cualquier deidad o cualquier, como por ejemplo, la Virgen María, una cruz relacionada con la crucifixión de Cristo, etc. El siguiente serían los sentimentales, como puede ser un niño, la foto del padre de la persona y los eróticos sexuales, que su mismo nombre lo indica. De identificación, que esto tiene que ver si la persona pertenece a algún grupo, ya sea delictivo o incluso el mismo nombre de sociedad natal de su país o algo por el estilo. Y por último están los antisociales, que son todos aquellos tatuajes que el dibujo demuestra alguna conducta que es rechazada por la sociedad o es mal vista, ya sea un arma de fuego, ya sea una araña, ya sean cualquier tipo de cosas por el estilo. Unos tatuajes muy vistos en las cárceles principalmente es el tatuaje de las lágrimas. Normalmente se pone una lágrima representando el número de víctimas que llevan, por lo que si tiene tres lágrimas quiere decir que ya mató a tres personas. Otro ejemplo es el de la telaraña, el cual quiere decir que son adictos a las drogas y están atrapados en esa misma cápsula y no son capaces de salir de eso. Otro tatuaje sería como por ejemplo las pirámides que vienen representando por ejemplo el país que sería los mexicanos, que significaba un grupo delictivo. Uno de los asesinos seriales mexicanos más conocidos es el sádico, el cual asistía a sitios gay de la zona rosa y entablaba el diálogo tradicional con algún joven ansioso de ligue y lo invitaba a un hotel. Allí le preguntaba sobre los recursos económicos con los que contaba él y en dado caso que la persona no tuviera dinero lo insultaba y lo dejaba ir y así proseguía buscando a alguien que tuviera el dinero que él buscaba. El sádico era parte del ejército mexicano donde aprendió o adquirió un cierto placer por la tortura y en diversas entrevistas él asegura no tener remordimiento alguno sobre lo que hace. Su marca particular o su firma era que él martirizaba a sus víctimas con un patrón de conducta específico e incluso le robaba como trofeo las credenciales del lector. Cabe señalar que a una de las víctimas le arrancó la piel de la frente con una navaja para realizar la figura de una estrella con el propósito de que la policía se confundiera y pensara que era otra persona que había cometido ese hecho. Pero él no actuaba solo. Si la víctima a la que ya le habían puesto el ojo tenía dinero los invitaba a su departamento en donde estaba su amigo Juan Enrique Madrid y ya en el departamento ambos sometían a la víctima la ultrajaban durante un tiempo normalmente de 5 a 7 días y en ese periodo negociaban con los familiares para conseguir dinero. Mientras tanto hartos de los lloriqueos y quejidos los torturaban y ya cuando les entregaron el dinero del rescate los ahorcaban con una soga. Siempre utilizaban corchos de plástico con los que sujetaban las manos de la víctima y le ponían un listón rojo al cuello representando la homosexualidad de la víctima. Él tuvo una entrevista con diversos noticiarios en la que le preguntaban si él sentía remordimiento por lo que había hecho a lo que él contestó nunca he pensado en las víctimas ni en sus familias no había odio contra ellos por ser homosexuales no había ningún trauma no me arrepiento solo que refinaría mis métodos para no cometer los mismos errores y así no ser detenido por la policía. Lo cual contrasta con un comentario que él había hecho en otra entrevista a lo que él mismo se elogiaba diciendo lo siguiente le hizo un bien a la sociedad pues esa gente hace que se malee la infancia me decís a homosexuales que de alguna manera afectan a la sociedad digo se sube uno al metro y se van besuqueando y voy por la calle y me chiflan o me hablan pero debido a estas aclaraciones que él hizo él solo se contradice con los comentarios que dio en diversas entrevistas. Otro caso muy sonado en México es Juana de Ginara bien conocida como La Mata Viejitas ella es una deportista de lucha libre la cual cometió entre 42 y 48 homicidios de mujeres de edad avanzada en el área metropolitana en la Ciudad de México desde los años 90 hasta los principios del año 2016 por lo cual fue sentenciada a 759 años de prisión. su modo operandi era buscar a esas víctimas la mayoría eran personas de tercera edad quienes en su mayoría vivían solas sus asesinatos fueron provocados por golpes, heridas de armas pulso cortantes o estrangulación con robos materiales a las víctimas inmediatamente después de ser asesinadas ganaba la confianza de sus víctimas se presentaba ante sus víctimas como trabajadora social del gobierno ofreciendo programas de beneficios a personas de tercera edad el trauma ocasionado por la violencia durante su niñez parece haber sido un factor importante para la realización de sus crímenes en estos casos aislados se encontró evidencias de abuso sexual en las víctimas aparentemente Barraza asociaba a las ancianas con su madre creyendo que ayudaba a la sociedad en asesinándolas otro de los casos más recientes es el muslo de Catepec el presunto femicidia llamado Juan Carlos de 38 años utilizaba a su esposa Patricia del 44 como señuelo ella era quien invitaba a mujeres jóvenes a su residencia un cuartucho de servicio de la azotea de una casa azul de dos pisos en jardines de Morelos Patricia vendía ropa usada queso y entre otras cosas Juan Carlos de 38 años comercializaba con perfumes ropa y teléfonos móviles con esta actividad se acercaban a las chicas a quienes solían citar en su casa allí eran asesinadas y sus cuerpos desmembrados Juan Carlos confesó que vendía sus huesos a una persona que aún no ha sido identificada y sus otros restos los depositaba en un terreno baldío cerca de su casa y algunos más los conservaba en cubetas bolsas de plástico y en una nevera esta fue la forma de operar de la pareja durante seis años en los que sus probables crímenes pasaron virtualmente inadvertidos y es que en Catapet como otros municipios asociados a la capital mexicana los asesinatos y desapariciones de mujeres son muy frecuentes de hecho existe una alerta de género en la zona un mecanismo legal para que las autoridades destinen más recursos a la investigación de tendencia Juan Carlos confesó sin remordimiento dice el fiscal que asesinaba mujeres con venganza porque cuando era niño su madre lo obligaba a vestirse con mujer también habla de un profundo odio hacia las mujeres y menciona el episodio que una expareja lo abandonó si yo no fui feliz nadie lo va a hacer insiste y confiesa si salgo de esta de una vez les digo que seguiré matando a mujeres también dijo que habían vendido a un bebé de sus víctimas por 15 mil pesos a una pareja que también fue detenida los análisis psicológicos revelan que el robarle homicida parece un trastorno mental de tipo psicótico y alteraciones de personalidad el 9 de octubre del 2002 fue ejecutada la asesina en serie Aylen Wuornos tras ser condenada por múltiples asesinatos es recordada por ser una asesina que mató a siete de sus clientes cuando trabajaba como prostituta basándose en su impactante historia se han creado libros series y películas pero hoy vamos a ver y analizar una entrevista que se realizó el día antes de su ejecución y vamos a escuchar unas impactantes afirmaciones de esta asesina en serie sobre el futuro de la humanidad Aylen nació en febrero del 1956 pasó una infancia muy difícil pues su padre se suicidó y su madre la abandonó ella fue criada junto a su hermano menor por sus abuelos su abuela era alcohólica por lo que casi no se encontraba en su casa y su abuelo abusaba sexual y psicológicamente de ella a los 14 años Aylen quedó embarazada de una persona desconocida lo que causó el rechazo de la familia de ella y de la comunidad que le rodeaba comenzó a tener problemas con la ley y comenzó a trabajar como prostituta para ganar dinero esto siendo aún una niña tras pasar por varias relaciones amorosas fallidas y problemas con la ley su vida se encaminó a un lugar sin retorno donde comenzaría a matar a los hombres que pedían sus servicios en el 1989 asesinó a siete personas aunque se cree que pudo tratarse de más la policía la apodó como la asesina de la autopista fue capturada y sentenciada a la pena de muerte mediante inyección letal pero antes de su ejecución otorgó una entrevista muy extraña al cineasta Nick Braunfield en la que hablaba de una gran conspiración de la policía para convertirla en una asesina en serie así como también predecía el fin de la humanidad la entrevista es la siguiente de la policía Al principio de esta entrevista, Eileen dejó claro su creencia en una conspiración policiaca, pues según ella decía, dejó sus huellas en el primer asesinato, pero no la capturaron. Ella pensaba que existía una conspiración de la policía para convertirla en un asesino serial. Continuamos viendo la entrevista. Y ellos decían que no estaba en el primer asesinato, y ellos estaban usando la presión de la presión que he tenido desde 1997. Y cada vez que estaba intentando escribir algo, creo que tenía algún tipo de eye en la celda, no sé, pero cada vez que me empecé a escribir algo, se quedó más alto. Así que yo creo que la TV o la era de un asesino de un asesino de un asesino. Todavía era una gran sédio del asesino de un asesino de un asesino. Después de ponerse un asesino de un asesino en la tienda, era un asesino de un asesino de un asesino. Porque el electricista, cuando le pusieron el asesino de un asesino, le dijo, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? ¿Deónde se veía un asesino de un asesino de un asesino? la presión la 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 En este momento de la entrevista podemos observar como Aileen hace referencia a un artefacto zónico puesto para torturarla mientras esta se encontraba en la cárcel, un artefacto que a palabras de ella fue puesto por la policía para presionar su cabeza, luego mencionó que intentaron envenenarla con comida y que el plan de la policía era hacerla ver como si fuese una persona demente para que nadie creyera en sus palabras. Pero tú no lo hagas ahora. Pero tú no lo hagas ahora. No lo hagas ahora. Dios va a estar ahí, Dios va a estar ahí, todos los ángeles y todo. Y, lo que sea, lo que sea, lo que sea, es más como Star Trek, me va a ir a un vehículo de este vehículo. Y luego me vuelvo a recolonizar a otro planeta o lo que sea. Pero lo que sea más allá, sé que va a ser bueno porque no hice nada malo como ellos decían. Hice lo correcto. Y he salvado a muchas manos de las personas por estar atrapados y asesinados también. En esta parte de la entrevista podemos notar algo interesante. Ella piensa que no hizo nada malo al asesinar siete personas, pues según creía estaba salvando a otros. También podemos observar cómo usa sus creencias religiosas para aceptar la muerte. Pero de la forma que habla sobre la muerte es una forma muy extraña, lo que da a pensar que quizás sufre de algún problema mental y que no está realmente consciente de lo que es eso. So, are you saying that you killed in self-defense or in cold blood? What do you, what do you, because you, you've changed your story. I'm just trying to... What are you trying to tell me about? Changed your story in what? No, about whether it was self-defense or not. I'm not going to say it, you know, I'm not going to get in a depth about my cases, Nick. I'm on my way to the chamber, nothing's stopping it. You can believe it or you don't have to believe it. That's up to you, man. Put a big question mark on your film. What more is there to say about the cops? What, what more do you want to say about the cops? A lot of stuff. Did you know that they were surveilling me before I killed? And then I knew it? And that was covered up. Did you know there was helicopters dropping down from the sky? Deputy Sheriff with decoys picking me up. Four or five months before my arrest. It was covered up. But nonetheless. Nobody ever asked me these questions. What about the cops were following you or not, Eileen? Oh, whether cops were following me or not, Eileen, what? Let's say the cops were following you. In this moment of the interview, we can note that Eileen mentioned that before she started with the murder of the police, the police was monitored and began to send helicopters. Maybe this could reflect a state of psychosis in which she felt persecuted. In this interview, we have seen other victims in series that suffer from mental illness, like schizophrenia, that thought that the murder would save the lives of others. What she tells us in this interview, is that they may have suffered some mental problems. Let's continue the interview. Let's say they were following you, they did everything that you're saying they did. Nonetheless, you killed seven men. Yes, you did. And I'm asking you what got you to kill the seven men. And I'm telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Don't you get it? Not everybody is killing seven people. So there must have been something in you that was getting you to do that. Oh, you are lost, Nick. So explain. I was a hitchhiking hooker. Right. Running into trouble. I'd shoot the guy if I ran into trouble. Physical trouble. The cops knew it. When the physical trouble came out, let her clean the streets. And then we'd pull her in. That's why. But how come there was so much physical trouble? Because it was all in one year. Seven people in one year. Oh, well. Oh, well. Oh, well. In this part, we can see that the police was aware of that when she was in danger, she would kill her clients and that they let her do it. To clean the streets. But why not say now? Because I'm out of retaliation for taking my life like this and getting rich off it all these years. In total pathological lying. Thanks a lot. I lost my fucking life because of it. Couldn't even get a fair trial. Couldn't even get a fair investigation or nothing. Couldn't even have my appeals right. You sabotaged my ass society. And the cops. And the system. A raped woman got executed. And was used for books and movies and shit. Ladder climbs, reelection, everything else. In this part, we see that Aileen is frustrated with the people of the interview. She said that only she was using it to earn money with her story. Something in which she was wrong. After her death, there were several books and movies. Like for example, the movie Monster. That was only a year of the death of Aileen. And that led to her protagonist to earn a Oscar. For what we could say. That part of the interview was quite clear. But something really strange happened just before the end of the interview. When Aileen. He said that we will be destroyed with nuclear bombs. In the 2019. After a conflict in Iraq. I got a big finger and all your faces. Thanks a lot. You're inhuman. You're an inhuman bunch of fucking living bastards and bitches. And you're going to get your asses nuked in the end. And pretty soon it's coming. 2019 Iraq is supposed to hit you anyhow. You're all going to get nuked. You don't take fucking human life like this. And just sabotage and rip it apart like Jesus on the cross. And say thanks a lot for all the fucking money I made off of you. And not care about a human being and the truth being told. Now I know what Jesus was going through. They've been trying to tell the truth. And I keep getting stepped on. Concerned about if I was raped. I'm not giving you my book and movie info. I'm giving you info for investigations and stuff. And that's it. We're going to have to cut this interview, Nick. I'm not going to go into any more detail. I'm leaving. I'm glad. Thanks a lot, society for railroad. My ass. Okay, let's go. Al día siguiente de esta entrevista, fue ejecutada por inyección letal. Cuando esta entrevista vio la luz, muchas personas creyeron las palabras de Aileen. Decían que debió existir una conspiración que la utilizaron como una marioneta para asesinar a otras personas. Quizás un experimento mental secreto. Otros opinan que no debió ser ejecutada. Pues claramente podemos observar que en esta entrevista muestra delirios y que no está muy conectada a la realidad. Más que ejecutarla, debimos ayudarla a superar sus problemas mentales. Mi opinión es la siguiente. Aunque tuvo diferentes argumentos muy racionales, otros estaban llenos de contradicciones y delirios. Por lo que es más probable que estuviera sufriendo de alguna enfermedad mental que la llevó a cometer esos crímenes. Quizás una enfermedad desarrollada por una cruel infancia. También opino que aunque ella fue una asesina en serie, también fue víctima de las circunstancias de su vida y tal vez su propio cerebro. Tuvo razón al decir que su historia sería utilizada para libros y películas que otras personas se beneficiarían de ella. Sin duda, es una entrevista muy impactante porque podemos ver la mente de una asesina en serie. ¿Cuéntame tú qué crees sobre esta historia? ¿Qué llevó a Eileen Wuornos a cometer sus crímenes? ¿Fue una cruel infancia combinada con alguna enfermedad mental? ¿O crees que existió una gran conspiración tras esto? También déjame tu opinión sobre la afirmación que ella dice que seremos bombardeados nuclearmente en el año 2019. El día lunes, subí una película de terror a este canal realizada por mí junto al youtuber Apolo1138 y la colaboración de actores de doblaje como Humberto Vélez y Gerardo Reyero. Te dejaré en la descripción de este video la dirección de la película para que pases y la veas. Si te ha gustado este video no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho no olvides suscribirte y recuerda no asumas nada cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo. Probablemente en otros videos del canal te hayas dado cuenta sobre quién era Ted Bundy ese carismático y elocuente hombre del que muchas personas les encanta. Pero para otros simplemente se trató de uno de los homicidas más profílicos y enfermos que pudo haber tenido el mundo. Su manipulación y encanto hizo que muchas mujeres lo siguieran e idolatraan. Pero ¿cómo es que este hombre llegó a ser así? ¿Cómo surgió? ¿Qué lo causó? En este video te voy a mostrar una grabación muy particular de una entrevista que tuvo Ted con un especialista en el que te darás cuenta cómo fue adicto a la pornografía, cómo se sintió por primera vez cuando privó la vida de su primera víctima y varios casos interesantes de su personalidad. ¿Usted ha admitido públicamente que es culpable de la muerte de muchas mujeres y niñas? ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad. Ted, ¿cómo sucedió esto? Regresemos al principio. Cuénteme los antecedentes. ¿A qué se debió su comportamiento? Tanto pesar, tanta tristeza, tanto dolor para tantas personas. ¿Dónde empezó todo esto? ¿Cómo llegó este momento? Me crié en un hogar maravilloso con dos padres amorosos y consagrados a sus hijos. Soy uno de cinco hermanos y hermanas. En nuestro hogar nosotros como niños éramos lo más importante para nuestros padres y asistíamos a la iglesia regularmente. Mis padres eran cristianos que no tomaban, no fumaban, no apostaban y nunca existió abuso corporal ni peleas en nuestra casa. Claro que no digo que nuestro hogar era perfecto. ¿No era un hogar perfecto? No, yo no creo que tal hogar perfecto exista, pero sí era un hogar estable y cristiano. Espero que nadie tenga la intención o piense culpar o acusar a mi familia de haber influido en mis actos porque yo sé y estoy tratando de decirle con toda sinceridad lo que sucedió. Este es el mensaje que quiero que comprenda. Aquí podemos corroborar que según su declaración tenía una familia sana y estable y eso no garantiza ser una buena persona. Explorábamos los callejones escondidos en nuestro vecindario donde la gente tira la basura y todo lo que sobra cuando limpian sus casas y de vez en cuando encontrábamos libros de pornografía cruda que son más groseros, más gráficos y más explícitos que los que se pueden comprar en la tienda del vecindario y a esto se suman también las revistas policíacas y de pornografía cruda y las que incluyen violencia. Sí. Y eso es algo que quiero enfatizar. La pornografía más dañina y estoy hablando por experiencia propia por experiencia real dura y personal la pornografía más dañina es la que muestra violencia violencia sexual porque la unión de estas dos fuerzas como lo sé muy bien trae consigo comportamientos tan terribles que no pueden describirse. Es evidente que ese contenido gráfico causó que su mente retorcida empezara a trastornarse comenzando a buscarlo para satisfacer su vicio a la pornografía. No estoy culpando a la pornografía. No estoy diciendo que esta fue la responsable de que yo saliera e hiciera determinadas cosas. Acepto la total responsabilidad por todo lo que hice. Ese no es el caso. Lo importante es ver cómo este tipo de literatura contribuyó a formar y a moldear mi comportamiento violento. Encendió sus fantasías. Exacto. Y todo pasó por etapas gradualmente. Las cosas no tienen que suceder o por lo menos a mí no me sucedieron de la noche a la mañana. Mi experiencia con la pornografía que trata con la sexualidad en una forma violenta es que una vez que uno está entregado a ella es como una enfermedad, como un vicio. Yo seguía buscando materiales más potentes, más explícitos, más groseros, tal como hace un drogadicto. Usted desea ardientemente algo más potente, más fuerte, algo que le proporcione mayor excitación sexual hasta que llega el momento en que la pornografía ya no le sirve. Y es entonces cuando uno se pregunta si quizás haciendo algo en la realidad experimentará más placer que el que experimenta con solo leer o ver pornografía. Esto deja en claro que Ted dio un salto de esa acción de fantasía a la realidad, recreándolo con sus víctimas. Ted, después que cometió su primer asesinato, ¿qué emociones sintió? ¿En qué pensó los días siguientes? Fue como salir de un trance horrible, como despertar de una pesadilla. Nada más lo puedo comparar. No es mi intención dramatizar demasiado, haber sido poseído por algo tan terrible, tan extraño, y después a la mañana siguiente despertar, recordar lo que hice y comprender que, básicamente, quiero decir ante la ley y sin lugar a dudas ante Dios, era responsable de lo que sucedió. Despertar a la mañana siguiente y comprender lo que había hecho con la mente clara y con mis sentimientos morales y éticos intactos. en ese momento, totalmente horrorizado al ver que había sido capaz de hacer algo tan terrible. Nunca pensó que era capaz de hacer eso. No tengo palabras para describir. Primero, el deseo ardiente de hacer algo como eso. Y después, lo que ocurría es que, habiendo sido más o menos satisfecho, se podría decir, o saciado, esa sensación, esa clase de energía disminuía de nivel y, básicamente, volvía a ser yo mismo. Quiero que la gente comprenda esto también. Y no lo digo en vano. Es importante que la gente lo entienda. Que, básicamente, yo era una persona normal. Yo no era un tipo que frecuentaba las cantinas o un vago o un pervertido en el sentido de que la gente me viera y dijera, hay algo raro en él. Básicamente, era una persona normal, tenía buenos amigos, llevaba una vida como la de todos, excepto por esta pequeña, pero muy potente, muy destructiva parte que mantuve muy secreta, muy escondida dentro de mí y que no permití que nadie se enterara de ella. No somos monstruos, somos hijos y somos esposos. Nos criamos en familias normales. La pornografía puede alcanzar y atrapar a un joven o a una jovencita en cualquier lugar hoy en día. A mí me atrapó fuera de mi hogar hace 20 o 30 años. A pesar de los cuidados de mis padres, y eso que ellos eran muy diligentes en el cuidado de sus hijos, y a pesar de que teníamos un hogar tan bueno y cristiano, no hay protección contra esas clases, esas clases de influencias que inundan a una sociedad que las tolera. Aunque no den crédito a mis palabras de dolor y arrepentimiento, me crean lo que voy a decir ahora, que existen personas como yo en sus pueblos, en sus comunidades, personas cuyos peligrosos impulsos se encienden día tras día por la violencia que ven en los distintos medios de comunicación, especialmente por la violencia sexual. Y eso me da miedo. ¿Qué notaste en sus declaraciones? Si bien sabemos que es uno de los homicidas seriales más famosos de todos los tiempos, nos deja pensando en que una persona común y corriente puede convertirse en un monstruo asesino de mujeres. Sin lugar a dudas, merezco la pena capital que tiene nuestra sociedad. Y yo merezco porque es necesario protegerse de mí y de individuos como yo. De eso, no hay duda alguna. Gracias por suscribirte al canal y encender las notificaciones. Mis redes sociales están en la descripción. Soy el investigador forense. Ponte Crimi. Buenas tardes. Mi nombre es Armando Lozano, estudiante de la carrera criminalística. Estoy con el licenciado Marcos Noche. Buenas tardes. ¿Cuál es su historial académico actual? Mi historial académico actual cuento con maestría en Justicia Federal y Seguridad Pública. Soy licenciado en criminología y he tomado diferentes cursos y diplomados respecto a las ciencias forense, pero me he enfocado más al área de investigación, interrogatorio y entrevistas. ¿Cuál es su experiencia laboral? Mi experiencia laboral me ha desarrollado más en las áreas de prevención del delito, seguridad y protección patrimonial en el sector privado. Ha realizado perfilaciones criminales de casos en específicos, si hemos realizado un tipo de perfil criminal dentro de investigaciones en el área de seguridad de las empresas donde he trabajado para poder determinar o detectar las personas que han estado delinquiendo dentro de la empresa y afuera de la empresa. En ambos casos también estuve realizando el examen tendenciario de la educación social aquí en Tijuana, diagnósticos para clasificar a las personas a los temas dependiendo de su riesgo social actual. ¿Qué tipo de conductas delictivas se ha presentado comúnmente en su área laboral? Como jefe de seguridad patrimonial en la área que tenía que es de seguridad de las empresas, las conductas delictivas detectadas comúnmente es el robo, robo de información, robo de objetos, robo de material sensible, extorsión, fraude, y fuga de información sensible para las empresas. Creo que son las las conductas delictivas que mayormente se han presentado te puedo decir que es el robo. ¿Cuál es el primer paso para realizar un diagnóstico criminológico? Bueno, el primer paso para realizar un diagnóstico criminológico de nosotros como el área de seguridad y filtración para mantener la seguridad y en orden la empresa o en lugar de trabajo lo primero que realizamos es una entrevista una entrevista una entrevista en la cual la persona o candidato tiene que llevar información de donde vive de donde es referencias posterior a eso el área de reclutamiento hace un tipo de evaluación socioeconómica y nos pasa esa información a nosotros para nosotros en base a esos datos lo importante es establecer una línea de entrevista y poder detectar en la persona si está mintiendo si está falseando la información en base a su comportamiento y lengua corporal y desde luego buscamos una confesión en dado caso de que esta persona haya cometido un delito o una conducta antisocial que no precisamente haya estado detenida porque pudo haber tenido en su pasado conductas antisociales ya sea grafico o participación en algún hecho de presuntamente delincuoso y no haya sido juzgada entonces legalmente no tiene ningún antecedente entonces nosotros como criminólogos buscamos a través de una entrevista de seguridad detectar esas conductas antisociales si las hay y en base a eso determinar si tiene algún riesgo para la empresa o no lo genera al momento de realizar una entrevista utilizan el polígrafo no no lo utilizamos como tal nosotros somos criminólogos no utilizamos un polígrafo ciertos casos por protocolo cuestiones de seguridad y para fines técnicos si se conlleva utilizar el polígrafo pero normalmente no lo utilizamos una no estamos capacitados y otra que el polígrafo puede existir el error de autelo el error de autelo se considera que la persona puede estar diciendo la verdad pero de un aspecto que esta diciendo mentiras por la presión y la atención que se somete al utilizar el polígrafo cuáles son las oportunidades laborales con las que cuentan los criminólogos en México oportunidades laborales en México bueno a mi perspectiva y a mi experiencia creo que son pocas todavía porque no se conoce la real función del criminólogo y existe la percepción de que solo va enfocado para las áreas de seguridad o sea como policía o en las áreas del sistema penitenciario aquí en Tijuana creo que alrededor del sistema penitenciario existen como 3 o 4 criminólogos si no mal recuerdo pero cada año salen más de 50 o 60 criminólogos en universidades y creo que todos optan por la policía cuando el campo laboral es más diverso tanto en el área de seguridad privada como pública creo que hay mucho de donde trabajar pero no se conocen como tal las funciones del criminólogo creo que falta explotar más las áreas y conocer más las funciones del criminólogo dar a conocer lo que el criminólogo puede hacer en cuestión de prevención tanto para el sector privado y en cuestión de seguridad privada usted nos mencionó que se desconocen algunas funciones de un criminólogo sí dentro de la seguridad privada y dentro de las empresas su seguridad se prefiere contratar personal quien no es candidato no tiene el perfil el criminólogo el criminólogo te puede manejar desde el reclutamiento análisis de información investigación seguimiento de robos fraudes entre otros tipos de delitos puede armar plan de consigencia de prevención cómo actuar durante después de algún tipo de evento hay que hacer un tipo de capacitación también te puede hacer capacitaciones para tu personal puede mantener tu empresa o tu área de trabajo o a lo que te dediques libre de riesgo que al final de cuentas es la seguridad o sea seguridad libre de cualquier riesgo o amenaza para tu empresa o tu persona bajo su experiencia nos puede comentar algún caso que ha realizado sí claro que sí dentro de mi área de trabajo como jefe de seguridad en una empresa tenemos bueno tenemos varios casos el que recuerdo y el que más trabajo le metimos tanto desde el inicio que fue desde el reclutamiento tenemos el caso de una persona que quería ingresar a a la plantilla a tomar parte de nuestro grupo de nuestro equipo y durante la entrevista detecte varias conductas delictivas realizadas obviamente anteriormente y un pensamiento de conducta antisocial desde su forma de cómo se dirige la persona cómo te habla y cómo piensa sobre los delitos de robo cómo piensa sobre los delitos de fraude y cómo también justificaba ciertas conductas antisociales para beneficiar su propio entonces cuando uno detecta estos ciertos tipos de conductas y despierta ya el interés de profundizar en el tema ¿no? ya te vas a entender la familia 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 donde creció actualmente donde vive los círculos cercanos que se dedican y te van dando una serie de información que al final de la entrevista eh tecnológica tu ya das un resultado si es favorable o este es favorable para poder detectar las condiciones eh que va que va a ser contratado ¿no? en este caso se detectaron conductas antisociales y ciertas características que para nosotros generaban riesgo, entonces por lo que se determinó esta persona desfamorable para desempeñar el puesto adecuado. Posterior a ello, pues sí, mi trabajo normal, entrevistas, supervisión de las áreas sensibles en el estado y como a la semana y media recibimos una llamada por parte de un colaborador que había sido sujeto a un robo con mano armada, nos da los detalles de las personas, para esto como criminólogo y jefe del área también impartía cursos de detección de personas sospechosas en campo, o sea, ¿cómo tú puedes detectar a una persona sospechosa? Si tú sabes que traes un producto sensible, tienes que cuidarte, tienes que tener las herramientas necesarias para poder detectar a una persona que pueda asaltarte o robarte, ¿no? Y dentro del curso enseñamos qué hacer antes, durante y después de un robo. Entonces el colaborador aplicó las técnicas durante un robo, digo, me cabe claro que el curso es para que no te roben, pero en este caso el exceso de confianza lo puse en un punto donde sí lo aceptaron. Pero bueno, no está perdido el asunto, todavía podemos adquirir información. Y dio información de los tres sujetos que lo aceptaron. Una de las descripciones se nos hizo muy conocidas a una persona que semanas antes había intentado iniciar la empresa. Entonces acudimos al archivo, le dimos seguimiento, donde fue asaltada la persona, logramos conseguir grabaciones de videovigilancia de un establecimiento y da el caso que el colaborador logra señalar a la persona que lo asalto, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que el trabajo de criminólogo pudo detener la infiltración de una persona a la empresa, ¿no? Que a lo mejor nos pudo haber vendido información, puesto las rutas, lugares, nuestro trabajo que pueden ser numeradas. Entonces tuvimos seguimiento a la investigación, porque tuvimos como tres asaltos más fuertes, ya eran de dos carros, ya eran de seis personas, pero con la persona que habíamos deportado le dimos seguimiento, logramos pasar esa información a las áreas de seguridad pública que le recibimos el apoyo, ya la seguridad pública a través de sus agentes y las áreas de investigación logran detectar al sujeto y a la banda. Era una banda que apenas iniciaba en los asaltos, pero ya era una cédula de crimen, orden de la delincuencia organizada. Entonces nos dicen a nosotros, rico, ya no le siga más con que a lo mejor pueden poner dentro de la seguridad tanto de su persona como de su equipo, ¿no? Entonces le dejamos toda la investigación a cargo de la Secretaría de Social Pública y pues con el esfuerzo y la ayuda de las áreas de seguridad, la investigación de eso logran al mes capturar a la persona y a la banda, que eran como cinco más, y capturar y procesarlos por robo, por robo de violencia y posteriormente los habían encontrado con armas y drogas, ¿no? O sea, nos llevó a una entrevista de seguridad a lograr agarrar una cédula de la empresa realizada, ¿no? Es la satisfacción que su trabajo como criminólogo haya tenido un resultado favorable tanto para la empresa como la sociedad. ¿Por qué decidió estudiar la carrera de criminología? Yo decidí estudiar la carrera de criminología. En un principio quería estudiar Derecho, ¿no? Pero también me interesaba la cuestión conductual y psicológica de las personas antisociales, ¿no? De los delincuentes, vaya. En aquel momento no existía, o bueno, no se ofertaba todavía como una carrera aquí en Tijuana por un nuevo tiempo. Entonces, dado los índices de la prensa organizada, los homicidios, las disputas con droga, en la delincuencia, decidí buscar una carrera apegada a funciones de investigación y policía. Entonces, una vez estando en las marajara, precisamente, recuerdo que iba a manejarlo y escuché un spot en mi radio. Exactamente me describió a mí como persona, el interés que yo tenía por apoyar a la sociedad en cuestión de hacer un beneficio por la sociedad, ¿no? Por el bien común, a través de la investigación, por qué la delincuencia. Y decía, estudia criminología. La verdad es que no la había escuchado. Y empecé a investigar qué era la criminología, el escenario y todos los temas que traía, pues todos me llamaban la atención, porque traía algo de derecho, algo de psicología, sociología, medicina. Entonces, que criminología creo que es la carrera ideal para estudiar, ¿no? Por eso, más que nada, para contribuir a la sociedad de forma de prevenir conductas antisociales. Delictivas. Muchas gracias licenciado por concedernos esta entrevista. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.